Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en lo que va de su gobierno la inversión extranjera directa registró una cifra histórica de 156 mil millones de dólares. El primer mandatario, Enrique Peña Nieto, resaltó que la nueva Bolsa Institucional de Valores impulsará dos de los objetivos de la reforma financiera, incrementar la competencia en el sector y ampliar el acceso a los mercados financieros. El presidente estadounidense Donald Trump calificó como épica la tragedia provocada por el huracán Harvey y elogió la respuesta de las autoridades de Texas. El Comité Olímpico Mexicano y Medallistas Olímpicos de México entregaron al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y al almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina Armada de México, el galardón embajador olímpico por el apoyo al deporte, destacando que atletas militares de 1936 a la fecha han conseguido 150 medallas en distintas justas deportivas. Con Guillermo del Toro y Gael García Bernal entre sus estrellas favoritas, el Festival Internacional de Cine de Toronto preparará para su 42ª edición la proyección de más de 339 películas de 74 países del 7 al 17 de septiembre. El secretario de Obras de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, informó que a las 5 horas del martes 29 de agosto fue abierto a la circulación vehicular el desnivel Mixcoac Insurgentes, el cual pasa por debajo de Avenida de los Insurgentes para dar continuidad a circuito interior. El asteroide Florence, de 4 a 9 kilómetros de diámetro y hasta ahora el más grande observado en la historia de la NASA, pasará cerca de la Tierra el próximo viernes 1 de septiembre, pero no representará ningún peligro para el planeta. Notimex, comunicación global.